Fin de semana para segunda fecha del campeonato 2016 de Show de Picaz, sábado auto, domingo moto, así que esperemos que vaya toda la familia y que el tiempo nos acompañe. ¿Dónde va a ser y cómo va a ser el cronograma? ¿En cuántos horarios? En la recta principal del autódromo de la ciudad de Posadas, como hace años vengo diciendo, se llama el Coliseo de los Fierros y ya quedó la marca registrada, así que la recta ya va a estar habilitada a partir de las 14 horas, el día sábado, con las tiradas para clasificar todos los autos que estén inscritos. Luego a las 17.30 ya vamos a comenzar con las tiradas oficiales de la categoría 14 segundos. Nuestro campeonato tiene una llegada muy grande en lo que sea la frontera, o sea que siempre vienen pilotos de Paraguay y los de Brasil que vienen a probarse en la recta. Nosotros en cada fecha, cuando llegamos a los 100 inscriptos, paramos porque si no, no alcanzan los horarios para terminar. Los domingos, por ejemplo, con moto también paramos en 100 motos porque si no podemos, si seguimos inscribiendo no vamos a terminar más. Entonces, el domingo ya de paso voy anunciando a partir de las 14 horas también la recta habilitada y vamos a trabajar con las motos hasta que termine todas las categorías. Obviamente vamos a empezar con la 15, luego la 14, las más rápidas en el medio, o sea que tenemos un fin de semana a puro show de picada.